Hola, muy buenos días a todos. Yo me llamo Paulina Korhonen, soy analista en Business Finland en la oficina comercial de la Embajada de Finlandia acá en Lima. Y hoy les voy a presentar el tema que se trata de la relación comercial sostenible entre Perú y Finlandia. Y empezamos con un poco de información general sobre nuestro país. El nombre oficial de Finlandia es República de Finlandia. Su sistema político es República Parlamentaria. Los idiomas oficiales son finlandés y el sueco. Unos 5.6% de la población tiene sueco como su lengua materna en Finlandia. Y la población total está a unos 5.5 millones, según una estadística del año pasado. Y la área total es 338.145 kilómetros cuadrados, que sería más o menos un tercio del Perú. Y nos pertenecemos a la Unión Europea y la moneda de Finlandia es euro. Las ciudades principales incluyen, sobre todo, la capital, Helsinki, Espobanta, Tampere, Oulu y Turku, por ejemplo. Y brevemente, sobre nuestro gobierno e historia. Finlandia fue parte del reino de Suecia por mucho tiempo, por unos 600 años. Y después fue parte del reino de Rusia por unos 100 años. Y se independizó de Rusia en 1917. Y después de su independencia, Finlandia se industrializó. O sea, se volvió de un país agrario, un poco, bastante pobre, a un país industrializado, que sigue siendo hoy en día, en poco tiempo, en unos 20 años. Y, como comenté, Finlandia pertenece a la Unión Europea desde el año 1995. Y unas cosas interesantes de Finlandia. Sabían que la sauna se inventó en Finlandia y sigue siendo una parte muy integral de nuestra cultura. Y se estima que en el país, en un país relativamente pequeño, hay unos dos millones de saunas. Y también el famoso Santa Claus es finlandés, es de origen finlandés. Y su hogar queda en Laponia, en el norte de Finlandia, por el polar ártico. Y hasta se puede visitar. Y muchos de ustedes seguramente ya conocen Nokia, ya que en Perú casi todos han tenido este modelo de celular que sale en la foto. Y Nokia también es originalmente empresa finlandesa, una de las más famosas. Y en cuanto a la tecnología, el juego, Angry Birds, también fue creado por finlandeses, que tal vez ya lo conozcan. Y ahora un poco sobre las principales exportaciones e importaciones finlandesas. Lo que más exporta Finlandia a otros países incluyen productos como papel y cartón, máquinas y aparatos y artefactos mecánicos, maquinaria y equipo eléctrico, otro tipo. Compostibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, fundición, hierro y acero. Y lo que más importa Finlandia de otros países incluyen bastante también máquinas, aparatos, artefactos mecánicos, combustibles minerales, aceites minerales y productos de destilación. Y maquinaria, pero también como parte muy importante, vehículos, automóviles, tractores para la agrotecnología, por ejemplo. Y velos y pedos y demás vehículos terrestres y sus partes y accesorios. Y también productos farmacéuticos. Y pues cuáles son nuestros principales socios comerciales para la exportación. Los de top 5 son Alemania, Suecia, Estados Unidos de América, Países Bajos y Rusia. Y principales socios comerciales para la importación incluyen casi los mismos países como Alemania, Suecia y Rusia. Y también China es muy importante en cuanto a la importación junto con Países Bajos. Y el valor total aproximado de exportaciones en el año 2016 fue unos 57.000 millones de dólares. Y el valor de importaciones fue unos 61.000 millones de dólares. Y aquí hay una gráfica sobre las principales exportaciones peruanas que van a Finlandia. Incluyen sobre todo minerales de cobre y concentrados que son hasta 80% del total de exportaciones peruanas a Finlandia. Y también se exportan bastantes plátanos, incluyendo plátanos frescos y secos. Está a unos 8% del total de las exportaciones. Luego tenemos dátiles, higos, piñas, aguacates y mangos. O sea, mucha fruta y verdura también. Y como parte muy importante, café, tostado o descafeinado. Bueno, está a dos por ciento del total de las exportaciones. Agrios, frescos y secos. Y también uvas, tanto frescas como secas, como pasas también. ¿Y cuáles son las principales exportaciones finlandesas acá al Perú? Pues sobre todo papel y cartón y diferentes tipos de máquinas y aparatos. Por ejemplo, de clasificar, separar y lavar. Grupos, electrogenos y convertidores rotativos eléctricos. Topadoras, frontales y anguladores. Centrifugadoras, por ejemplo, secadoras y otros aparatos. Partes identificables como destinadas a máquinas o aparatos. Así que mucha maquinaria, digamos. ¿Y cómo es la oferta finlandesa? ¿En qué sectores trabajamos acá en Business Finland? Los sectores más importantes finlandeses son educación, minería, energías renovables, salud, agua, manejo de residuos, bebidas, distintos tipos de bebidas. Pero, por ejemplo, bebidas alcohólicas. En la foto sale un gin tonic finlandés muy famoso de la marca Napue. Y agrotecnología, de la que voy a hablarles un poco más el día de hoy. Pues hay una cosa muy importante en cuanto a la agrotecnología finlandesa. Finlandia tiene un clima muy complicado, con muchos cambios de temperatura. Y para eso se necesita maquinaria que soporte todo tipo de clima en Finlandia. Y en Finlandia se ha creado este programa nacional, que en español se llama Agrotecnología de Finlandia. Y básicamente es un programa nacional que junta las empresas finlandesas más innovadoras del sector de agricultura, maquinaria forestal y otras soluciones ganaderas. El programa básicamente facilita a las empresas del sector agrotecnológico a encontrar nuevos mercados, oportunidades de mercados y a aumentar sus exportaciones, sobre todo. El programa consiste en unas 30 empresas finlandesas principales del sector. Y la clave del éxito del programa se basa en la industria que guía a empresas con productos y servicios internacionalmente competitivos. Y acá tenemos un listado de oferta de conocimiento finlandés en el sector de maquinaria y soluciones agriculturales. Tenemos, por ejemplo, cultivadores, gradas, silos de grano, secadores, cintas transportadoras, recolectores de piedra, perforadores de semillas y más cosas, un montón de cosas. En cuanto a maquinaria forestal y utilitaria, tenemos procesores de leña, remolques de bosque, cargadores de tronco, hastiadoras de madera y cargadores, sopladores de nieve, muy importante en Finlandia, y soluciones para la ganadería, por ejemplo, crías, crías del ganado, de cerdo, de caballo, producción de aves, cultivo de cerdo, molinos de alimentación y sistemas de procesamiento de abono, por ejemplo. Y, pues, agrotecnología finlandesa, en resumen, aquí tenemos como sus principios. Uno de ellos es sostenibilidad, es una prioridad para finlandeses. Entonces, se invierte mucho en sostenibilidad cuando se implanten nuevas agrotecnologías. Y esto también tiene que ver con la calidad. Calidad superior es muy importante y ya es internacionalmente reconocida. Y una parte muy importante que forman la calidad son los agricultores mismos. Son expertos en su sector y colaboran mucho con las empresas agrotec, o sea, del sector. Hay una buena relación entre agricultores locales y las empresas, entonces. Y seguridad en el sector también es una cosa muy importante y se invierte continuamente en el mejoramiento de seguridad en el sector. Y una cosa muy importante también es la confianza. Que la agrotecnología sea apta para todas las estaciones del año. Como les comenté, hay muchos cambios de temperatura. Y es una inversión de muchos años también. Y un poco sobre el mercado finlandés en cuanto a alimentos, brevemente. Los finlandeses están conocidos por comer sano. Así que en Finlandia hay mucha demanda para quinoa y otros tipos de granos andinos. Y seguramente ya saben de esto, pero Finlandia es uno de los principales consumidores del café en el mundo. Así que sigue habiendo mucha demanda para el café. Y en Finlandia se producen superfoods, como productos de bahías y setas saludables. También productos sin gluten, sin lácteos, para gente con restricciones. Y como comenté, bebidas alcohólicas también son importantes, un sector importante en Finlandia. Y pues para obtener más información sobre el mercado de productos, se pueden poner en contacto con la Cámara Nórdica Peruana, que también se va a presentar hoy. Y les presento el programa que se llama Fin Partnership. Es un programa de búsqueda de socios comerciales. Que ha sido fundado y sigue siendo financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. Y la meta del programa básicamente es fortalecer lazos comerciales entre empresas y organizaciones en Finlandia y en países en vías de desarrollo. Ofrece servicios gratuitos de asesoría y apoyo financiero a proyectos de compañías finlandesas en los países en vías de desarrollo. Y también colabora con el sector privado y las organizaciones que ofrecen servicios de internacionalización. Y los servicios como top 3 de Fin Partnership incluyen matchmaking, o sea, juntar socios, apoyo financiero a la contraparte finlandesa, para las empresas finlandesas, y también servicios de asesoramiento, lo que sea, para lo que sea. Y aquí tenemos una gráfica para explicarles un poco cómo va la cosa en Fin Partnership. Primero se identifica el socio y luego se hacen unos estudios, estudios de viabilidad y de impacto. Luego se hace plan de actividades comerciales para la empresa y ya empieza la formación. Y por último me gustaría comentarles que los precios de los productos finlandeses son un poco más elevados en el mercado, pero son productos de muy alta calidad que le van a durar mucho tiempo y que en largo plazo son bastante costo efectivos y su inversión vale la pena. Por parte de la Embajada de Finlándia y la Oficina Comercial Business Finance, muchas gracias por su atención. Aplausos Aplausos Aplausos